Yeah, welcome, frente a frente de mi stage Talento evaluado, tito el de TK Club Hello yo, todos bienvenidos a este beta Que es momento de lanzar lírica breve y discreta Aportando la actitud, va a ser algo que no haces tú Con mucho estilo y flow, o sea, what are you, man? Vengo de un pequeño grupo llamado TK Con el convive Chris y yo, dedicado a evolucionar Poco a poco elaborando, ya sabe, fue nuestro plan Y al que no le guste entonces se prendió el parampampán Así que usted, pelado gallo, no me subestime Que es menos de lo que canta, va a ser que se desanime Si no sabes un coño, es mejor que ni opine Que no lograrán que mi talento aquí se contamine De los valles de tú y yo vengo de Cuba Donde ver talento serio es solo lo que se evalúa Si tú sabes bien y si no sabes que entonces actúa Nunca arranques empujados, te pueden llevar a la cruz Llego de nuevo TKC explicando como se hace Este KC nuevamente ve en la pista Para quito gafos que ni caen en compase De una se creen que esos gafos que son ejartistas Llego de nuevo TKC explicando como se hace Este KC nuevamente ve en la pista Para quito gafos que ni caen en compase De una se creen que esos gafos que son ejartistas Esto es solo un abre boca para todo esto Fama loca que entre la coña esto por ridículo No es lo que provoca, pero cada ojo de esos gafos lo está delatando Y de una yo sé que la envidia los está matando frente a frente Mi stage en eso estoy trabajando, poco a poco mis hermanos da con los jazz operando Si te gusta bien y si no te gusta dale pirámide Y anda pa'l grupito de gafos pa' que siga criticando Activa la consola que de verdad se va a prender Cambia estilo, es que yo le voy a entender Que ya se acabó la gafeta, su estupidez Y que con una canción le puedo ver y sal la piel Activa la consola que de verdad se va a prender Cambia estilo, es que yo le voy a dar tendés Que ya se acabó la gafeta, su estupidez Y que con una canción le puedo ver y sal la piel 2013 2013 Escucha Esto es un corto Relajable Escuchame No hay competencia Es que no están a mi Directamente de los valles Me tienen gente que no No están a mi nivel Háblale Gris Gris TK Háblale Verdaló Rani Inédito Juan Serrano Son los verdaderos men No hay competencia Esto es solo un abreboca Si no te gusta Es que eres fama loca